Bueno, veamos ahora cómo tenemos que proceder para enviar el archivo. Imaginemos que este es el trabajo ya terminado, completado, con los nombres correspondientes. Recuerden que el nombre que deben poner es número de curso, imaginemos que es el curso 1, el segundo alumno, apellido del primer alumno, supongamos Rodríguez, seguido del apellido del segundo alumno, separado por un guión bajo. Supongamos que el otro alumno es Álvarez. Bien, una vez que tenemos el archivo con el nombre como corresponde, vamos a la pestaña File y hacemos clic en Download. Así vamos a poder bajar el archivo a nuestras carpetas. Lo bajamos donde corresponde o donde queremos guardarlo, en la carpeta que lo queremos guardar y listo. Una vez que hicimos eso, vamos al blog del taller, recuerden que es taller informática, cálculo 1, un LAM, y vamos a la pestaña Primer Cuatrimestre 2017, donde están enlaces para enviar los trabajos. Hacemos clic allí y se abre otra ventanita donde tenemos los enlaces de todos los cursos. Como habíamos elegido un archivo correspondiente al curso 1, hacemos clic en el curso 1. Al hacer eso, se nos va a abrir una nueva pantalla en donde tenemos un formulario en el cual vamos a volcar los datos. Recuerden que el archivo era Rodríguez Álvarez. Bueno, ponemos acá los datos. Rodríguez A. Armando Rodríguez. El nombre del segundo alumno. Álvarez Ernesto, acá me quedo al revés, primero el apellido, hay que poner Rodríguez Armando. El mail del primer alumno. Por ejemplo, profetagerfavieri.com y el mail del segundo alumno. Hacemos clic acá en Unload File. Se nos va a desplegar nuestra carpeta y buscamos donde teníamos guardado el archivo. Que era curso 1 Rodríguez Álvarez. Hacemos clic allí. Abrir. Esperamos que lo cargue. Y hacemos clic en Enviar. Y con esto ya queda el archivo enviado. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!